qué tal chicos cómo están buenos días vamos a comenzar nuestra clase virtual de educación física como ustedes verán en cada clase estamos desarrollando algunos ejercicios que va a ir desarrollando alguna capacidad física y para esta ocasión vamos a hacer la parte 2 de lo que son resistencias ahora en la clase anterior hemos hablado lo que viene a ser la teoría un poco como en qué consiste la resistencia y qué afecta también un poquito y cómo se puede desarrollar con algunos ejercicios bueno antes de todo prepara tu zona de trabajo si en un lugar puede ser en tu cuarto en tu sala de repente en comedor sólo es un momento nada más por eso te recomiendo que vayas preparando tu área de trabajo y también no te olvides tu agua no siempre tiene que estar con una botellita de agua para que te hidrates en el transcurso de la clase entonces mientras ya vas preparando tanto tu espacio de trabajo como tu botellita de agua recuerda que vamos a iniciar con la rutina de calentamiento que ya hemos hecho en clases anteriores ya de aquí unas cuantas clases más ya estaremos cambiando la rutina pero recuerda que esto se hace con intención para que tú te tengas costumbres a unas ciertas ciertos ejercicios que se realizan entonces sin nada más sin más preángulos vamos a empezar con la primera actividad en esta primera actividad con primera acción como lo pongo aquí vamos a ver la cabeza por 20 segundos más o menos vamos moviendo mantenemos ese movimiento chicos tenemos que mantener ese movimiento si tanto por izquierda como derecha por eso como están viendo en el video si bien ahora volvemos otra vez a hacerlo vamos otra vez por eso fue su movimiento de cabeza todos otros 20 segundos más vamos chicos hay que recordar que eso es muy importante para la zona del cuello y la cabeza no es la zona que a veces trabaja cuando hacemos los demás ejercicios pues es importante trabajar esta área no preparar esta área para lo que viene después bien si has terminado vamos a prepararnos una en 10 segundos nos alistamos para la segunda actividad tú ya se debe saber cuál es la segunda porque ya lo hemos hecho con las anteriores si listo vamos hazlo por favor movimiento de hombros si por 20 segundos hacemos un pequeño alto y después otros 20 segundos más vamos trabajando chicos muy bien como lo están haciendo sigan así muevan los hombros circularmente mantengan una respiración también otros 20 segundos más vamos chicos vamos ustedes pueden hacerlo y vamos falta poco ya bien ahora nos preparamos por otros 10 segundos para entrar a la siguiente acción física de calentamiento estiramiento nos alistamos listos bien comencemos con la tercera acción y aquí vamos a tratar de llegar al suelo las manos al suelo a la altura de los pies como están viendo por dentro si entonces mantengamos eso por unos 20 segundos como están viendo en el cronómetro y después otros 20 segundos más ya por favor chicos mantengamos ese ritmo vamos chicos sin duda sin duda rodillas haciendo la rodilla vamos mantengamos ese ritmo bien y date cuenta cómo es la postura y cómo lo estás haciendo recuerden que después vamos a ver cómo lo haces tú solo ¿sí? bien nos alistamos ahora otros 10 segundos para poder pasar a la cuarta acción ¿no? bien preparados listos bien comencemos en esta cuarta acción vamos a hacer movimientos coordinados ¿no? mano izquierda pie derecho mano derecha pie izquierdo ¿sí? vamos vamos siempre vamos al medio y volvemos a agacharnos como vemos en el video ¿sí? veo acá esos 20 segundos aquí vamos a dejar que si no me equivoco 25 segundos ¿sí? y otros 25 segundos más vamos chicos vamos traten de llegar a la punta del pie chicos traten de llegar a la punta del pie vamos chicos vamos vamos y listo muy bien vamos acabando y ahora en estos 10 segundos más vamos a alistarnos para la siguiente actividad ¿sí? en esta actividad ya sería nuestra quinta acción ¿ya? ustedes ya lo deben saber ¿qué es lo que viene? sentadillas ¿no? manos al frente chicos y vamos a agacharnos más o menos no hasta el suelo pero más o menos mantengamos en nuestro equilibrio en esa parte ¿sí? en esa postura vamos chicos ustedes pueden igual por 25 segundos vamos a ir trabajando después otros 25 segundos más vamos chicos vamos ya falta poco ya falta poco bien listo comenzamos otra vez otros 10 segundos para poder nosotros empezar con esta sexta actividad ya en esta sexta acción ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno ya ustedes ya saben ya movimiento de brazo circular ¿no? con un brazo empezamos después con el otro y al final con ambos brazos ¿sí? vamos chicos vamos vamos no se rindan póngale fuerza póngale fuerza muevan los brazos estiren bien esos brazos estiren bien esos brazos en esta ocasión estamos trabajando un poquito más de tiempo ya porque primero hacemos uno después otro brazo y al final vienen a hacer los dos brazos vamos chicos ya vamos a terminar falta poco muy bien y listo muy bien ahora sí 10 segundos más ya será nuestra última y séptima acción de calentamiento creo que por ahí les tengo una sorpresita más aparte de esa séptima bueno aquí ya esto no lo hemos hecho voy a implementarlo ahora las polichinelas ya ustedes ya saben cómo hacerlo chicos saltamos abrimos las piernas juntamos las manos arriba vamos chicos ustedes pueden hacerlo ¿va? el trabajo va a hacer también por unos 25 segundos disculpen por 30 segundos estaba más o menos calculando un poco mal 5 segundos más y listo entonces ahora vamos a alistarnos otros 10 segundos para prepararnos a la última no perdón las actividades a la última actividad de este calentamiento ¿no? y en esto vamos a terminar con un trote ligero eso ya lo hemos hecho levanten bien las piernas que se vea que están no solamente moviendo las piernas sino todo el cuerpo todo el cuerpo se mueve ahí no solamente es marcar el paso sino que es un breve salto y vamos manteniendo ese ritmo ¿sí? vamos trabajando otros 25 segundos más siguen chicos siguen siguen mantenido ese ritmo chicos mantenido ese ritmo bien listo ahora en este tiempo de un minuto es para que puedas tomar un poco de tu agua para que también puedas este de repente estirarte un poco ¿no? de repente ahí flexiones un poquito para los costados con tu cadera nos preparamos para las actividades principales ¿está bien? entonces te doy el tiempo para que vayas respirando profundamente por nariz bote por la boca y vamos a empezar con las actividades principales al término de este minuto como vemos en el cronómetro bien les dejo por un momento y empezamos cuando termine a un minuto bien empecemos entonces con las actividades principales y para esta ocasión vamos a hacer este tipo de saltos ¿no? ahora esta caída que hacemos y después saltamos esto nos permite que todo nuestro cuerpo esté en movimiento y por lo tanto hay un gran un gran esfuerzo físico ¿no? vamos a trabajar esto con el cronómetro que está ahí por ese tiempo por 25 segundos igual vamos a descansar unos 10 segundos y esos 10 segundos nos va a fermer para listarnos para repetir la misma actividad ¿si? la misma actividad otra vez vamos la misma actividad vamos vamos igual empezamos el suelo saltamos vamos chicos ustedes pueden vamos trabajemos trabajemos por 25 minutos 25 segundos bien ahora vamos a descansar otros 10 segundos nos alistamos nos preparamos y ahorita vamos a hacer un trabajo que es este relacionado a las piernas bien este ejercicio de acá nos permite desarrollar una resistencia en esa zona de las piernas aparte también una coordinación ¿si? vamos trabajando como vemos en el video ya por unos 25 segundos mantenemos ese ese movimiento de piernas bien unos 10 segundos mientras tomamos un poquito de aire preparamos para la siguiente para esta siguiente que es lo mismo por otros 25 segundos ¿si? chicos manquen bien ese paso para que ustedes cuando no les pide que hagan solos lo tienen que hacer bien o ya están practicando lo están haciendo para que en la siguiente hora me demuestren todo lo que hemos aprendido hasta ahorita bien si has terminado simplemente ahora descansamos por unos 30 segundos aquí ya acabamos nuestra clase ¿si? pero en este tiempo es para que tu cuerpo esté en reposo ¿no? quiere decir que estés tomando aire por la boca no, pero por el nariz y después no por la boca ¿no? este para que muevas un poco tu cuerpo te relajes ¿ya? para que nuestro cuerpo después ya proceda a irse a bañarse o de repente ya a otra acción ¿si? entonces ya estaríamos nuestras últimas indicaciones y siempre lo voy a decir y siempre lo voy a hacer recordar lavarse bien las manos es muy importante chicos muy importante ¿si? por esto por esto de la situación de coronavirus es muy importante tener este hábito ¿no? para todo recuerden que nuestras manos cogen cualquier superficie y si debemos estar 100% seguros siempre es bueno lavarse la mano con jabón ¿no? y por 20 segundos estar haciendo ese movimiento ¿no? la importancia de todos pues chicos por favor no se olviden no se olviden también de este mandarme en el correo que está saliendo en pantallas todo respecto a lo que es este de educación física y con la tarea también que yo les voy a mencionar más adelante también por favor una comida saludable come fruta también ¿no? este legumbres verduras carnes ¿no? todo siempre en una proporción adecuada es muy bueno para un desarrollo óptimo de nuestro cuerpo ¿no? entonces chicos este sin nada más que decir vamos a pasar entonces a la tarea la tarea es este simple realmente ahorita vamos ahorita va a salir ahí un cuadro para explicar bien esto ¿sí? bien entonces la actividad es la siguiente elige tres actividades realizadas en clase dibuja dos actividades de calentamiento y estiramiento ¿ya? es decir que vas a coger dos de lo que hemos hecho creo que hemos hecho siete ocho con lo último eliges dos y lo vas a dibujar y después vas a crear un video de la primera actividad de la primera actividad principal ¿está bien? o sea haciendo esa actividad en el tiempo que hemos trabajado entonces chicos este eso es lo que me van a mandar a mi correo espero hasta la próxima clase gracias por tu atención y tu esfuerzo y estaremos conversando en breve en nuestra hora que tenemos ya hablando cada uno y viendo cómo desarrollan los ejercicios gracias por todo chicos cuídense nos vemos